Un agradecimiento a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey what up guys gente, como están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Balls Shins Novers 2 El día de hoy con un video algo diferente y es que hoy les traigo un pequeño truco para poder pasarse de forma mucho más rápida y sencilla Las misiones más difíciles del juego, desde la clásica preludio final hasta otras igual de complicadas y difíciles Sin más rodeos, vamos con el video Comenzamos por aclarar que pueden usar la raza y build que prefieran, no vamos a ocupar nada de eso Simplemente nos vamos a ir a personalización de compañeros y escogemos a Mr. Satan Ahí tenemos que equipar la super alma de Mr. Satan, Mr. Satan Aunque para PvP o misiones de equipo la misma no sea muy buena, con este truco haremos la diferencia Luego de equipar la super alma a la hora de iniciar cualquier misión secundaria como preludio final Nos llevamos a dos Mr. Satan presionizados como compañeros Ahora lo siguiente sería iniciar la misión con normalidad Y conforme vayamos derrotando enemigos, tendremos una doble activación por parte de estos dos Mr. Satan Lo cual amplificará todas nuestras estadísticas y esto pasará cada que derrotemos un enemigo Lo cual nos hará progresivamente más poderosos Hasta el punto en que podamos eliminar de un solo combo a puro ataque básico a cualquier enemigo Si usamos alguna transformación combinada con esta estrategia, seremos capaces de hacer todavía más daño Volar de forma tan rápida que es difícil de controlar y one shotear a algunos enemigos Ahora una pequeña aclaración Esta estrategia sirve para misiones difíciles donde haya múltiples enemigos Ya que los boosts de daño y demás se nos van dando conforme eliminemos enemigos Al tener dos Mr. Satan, cada uno nos da un aumento hasta de 10 veces Pero si usamos esta estrategia en misiones donde enfrentamos a 3 Osarus o un solo enemigo muy poderoso La misma no tendrá el mismo efecto, ya que literalmente no vencemos más que uno o dos enemigos Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali También aclaro que no tiene que mantener a Mr. Satan con vida De hecho, estos pueden morir y seguirles dando el aumento cada vez que derroten a un enemigo Eso sí, para obtener el doble boost, de preferencia que ninguno de los dos Mr. Satan les robe un enemigo Ya que hacerlo no se les activará más que una de las dos superalmas Ya para terminar, quiero agradecer a RamboTV Un usuario de habla inglesa que fue quien descubrió este curioso truco Es probable que jamás vea este video, pues no creo que hable español y jamás entere de esto Pero muchas gracias RamboTV por tu aporte a la comunidad Sin más, espero este corto video les haya informado, les haya servido Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!